Muy buenas a todos, soy Juan Manseis y hoy os doy la bienvenida a una nueva serie diaria en el canal. Todos los días a las 4 de la española vamos a ver las 30 mejores camisetas de todo este 2020. Desde mi punto de vista, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues cada día, desde el día 2, ¿vale? Hoy es día 1, pues desde el día 2 hasta el día 31 hablaremos de las 30 mejores 1 a 1. Es decir, mañana día 2 comenzamos con la que para mí es la 30, bueno, la trigésima mejor camiseta del año. Así hasta llegar al día 31 donde haremos un vídeo, que sé que será a las 7 de la española, haciendo un repaso de las 29 que ya hemos visto día a día. Y ese día pues ya también daré mi camiseta definitiva. Es importante chicos que apoyéis esta serie con un buen like, con una suscripción y que ativéis la campanita. Esto es importante porque claro, si no, van a ser muchos vídeos, van a ser dos vídeos diarios. Entonces es importante que os suscribáis y que ativéis la campanita para que lleguen todas las notificaciones de todos los vídeos. Como digo, dos vídeos diarios, uno a las 4 de la española, otro a las 7 de la española como siempre. Y espero que apoyéis esta serie y que vosotros en comentarios ya me estéis dejando cuáles son para vosotros las mejores camisetas de este 2020. Y me ha costado muchísimo, pero muchísimo elegirlas. Me he dejado fuera unas pocas que ahora vamos a hablar de ellas. Y evidentemente si me preguntas mañana al mismo cambio el top, pero hacer un top de 30 camisetas es prácticamente imposible. Sin que digas, uff, pero es que esta está mejor, pero es que esta no sé qué, pero es que esta no sé cuántos. Así que tomadlo como un top personal y ya está. Hoy vamos a hablar de unas pocas que yo me he dejado fuera. Y si queréis empezamos, ya empezamos con esta misma camiseta de Liverpool, de la que os hablé aquí, esta review. Que me parece muy bonita, me parece muy bonita. Entonces he estado a punto de meterla, pero es que se me quedaba un poco básica. Es verdad que el cuello está bastante bien en azul, en blanco, pero se me quedaba un poco básica. Y por eso esta camiseta pues he decidido no meterla. Al final se queda ahí, se queda ahí. Quizá, bueno, pues del puesto 30 al 40 sí que podría entrar, pero no en las 30 mejores. Y diciembre solo tiene 31 días, así que no podíamos hacer todo. Luego otra que tenía en el top, pero al final la he decidido quitar, es la de Italia, ¿vale? La típica camiseta de Italia, ya sabéis que yo tengo la verde, que os la dejo por aquí. Y la azul, me gusta mucho la azul, pero creo que ya he repitido un poco el concepto y se me quedaba un poco sosa. Es verdad que Puma hace camisetones, en estas 30 camisetas que vamos a ir viendo a lo largo de diciembre lo vais a ver. Pero la de Italia es como que ya era demasiado repetir y ya meteremos alguna de Puma de este estilo. Así que la de Italia también he decidido finalmente quitarla. Otra que nos ha metido por muy, muy poquito es esta camiseta de Arabia Saudí en verde que ha hecho Nike. Me flipa la verdad, con esas hojas ahí, ese patrón, ese verde, la verdad es que muy caribeño también, ¿no? Y eso que en Arabia Saudí quizás no van de ese palo, pero bueno, me gusta también mucho esta camiseta. También la metería, pues eso, justo después de las 30 mejores, pero al final he decidido no meterla. Pese a que como digo, me gusta bastante tanto el verde como el patrón, como las cosas que hace Nike. Porque la verdad es que son increíbles. Camiseta del Corinthians, esta no la he metido porque pese a que me parece un camisetón, sí que es bastante básica. Vuelvo a repetir Nike. Y vemos una camiseta en negro con pretinas y cuello en blanco que queda genial y luego también algunas líneas muy, muy finitas en blanco. La verdad es que veo esta camiseta y me dan ganas de meterla en el top. Pero no, Juan, relájate, has tardado mucho en hacer el top, has tardado mucho en ordenar las 30. Así que ya, tiramos para adelante. Aunque la gente te dé like, no pasa nada porque vamos a estar ahí todos los días. Así que bueno, esta del Corinthians quizás también la puedes haber metido, pero se queda fuera. Otra que se queda fuera por ser demasiado simple, pero ya sabéis que a mí Umbrus que me encanta, siempre lo digo. Creo que ya no está la cuarta que más me gusta, sino que la ha ascendido por lo menos a la tercera o la segunda marca que más me gusta. Y es, en este caso, con la camiseta que ha hecho para Irlanda. Una camiseta muy, muy básica, pero es verdad que a mi Irlanda con New Balance no me terminaba de convencer. Con Umbrus me encanta y pese a que ha hecho un diseño muy, muy básico, esta basta por ponerla, las 30 mejores. Al final se ha quedado fuera, se ha quedado fuera, pero bueno, podría haber entrado perfectamente la camiseta de la selección de Irlanda. Y la última camiseta de la que vamos a hablar hoy, que la metemos en honoríficas, que no ha llegado a entrar por muy poquito en el top 30, es esta de Lille, la verdad es que muy buen trabajo de New Balance, y si no fuese por esa publicidad tan fea, creo que la hubiese metido en el top 30. Me gusta mucho el color negro como principal, ya lo sabéis, y luego además con esos circulitos, con esas burbujitas en distintos colores, creo que queda genial, creo que es un camisetón, y quizá esta sería la número 31, es decir, por nada no se ha metido. Voy a decir también que en el top he metido camisetas un poco distintas, ¿vale? Para que no sean siempre las mismas, para que no se lo reine Nike, y también he querido un poco alternar. No hay cuotas, es decir, no he metido una camiseta porque por narices tiene que haber una camiseta de cada país, sino que ha sido un poco de me gustaban, encima eran algo distinto, así que bueno, finalmente se ha quedado así, estas son las que se quedan fuera, pero seguro que me dejo muchas más fuera. De momento tú en comentarios, ponme qué piensas de estas camisetas, deberían haber entrado en el top 30, no deberían haber entrado, cuál es tu top 5, por ejemplo, a ver si coincidimos, y nada, como digo, déjalo en los comentarios porque estaré encantado de leerte. Así que bueno chicos, hasta aquí este vídeo, es muy importante que os suscribáis al canal, de verdad, os dejo por aquí un enlace para suscribiros y activéis la campanita, porque vienen muchos vídeos en diciembre, y si no lo hacéis os lo vais a perder. Aquí os dejo un vídeo recomendado a esta camiseta, que es brutal, lo he dicho, apoyad mucho en comentarios a ver qué pensáis, apoyad mucho esta serie, muchísimas gracias por estar ahí, os dejo por aquí mi Instagram, y mañana nos vemos en un nuevo vídeo, en dos nuevos vídeos. Adiós.